Nueve meses tarde en prepararse una elección presidencial. Lo que tarda en nacer un bebé, ¿será niño o niña? Hay tres distintas formas de saberlo. El primero es el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, un método que contabiliza las actas de escrutinio inmediatamente después del cierre de las casillas. Difunde sus primeros resultados a partir de las 20 horas del domingo electoral. Es un sistema gota a gota, casilla por casilla. Pero recuerden, es preliminar. El PREP tarda 24 horas en procesar toda su información. Eso significa que millones tendrían que permanecer en vela siguiendo su paulatino avance. Pero ya queremos irnos a dormir. Al otro día se trabaja. Así que existe el llamado conteo rápido para irnos a descansar con dulces sueños o pesadillas sabiendo a quién favorecen las tendencias electorales. Ese conteo rápido se obtiene a través de una muestra de resultados de las casillas y la muestra del INE la trabajan y procesan científicos, todos doctores en matemáticas y estadística. Y así se obtiene una tendencia de la votación que el instituto dará a conocer hacia las 11 de la noche del 2 de junio para saber quién va a la cabeza. Momento. La cuestión no termina ahí. El miércoles siguiente a la elección inician los llamados cómputos digitales. De ahí se desprende la verdad legal de los resultados. Esos cómputos procesan de una forma más específica y detallada las actas de escrutinio de las más de 170 mil casillas que se instalarán este año. Si hay errores o incongruencias en su llenado, se abren los paquetes electorales que contienen los votos. Y esos votos se vuelven a contar voto por voto, de tal forma que prácticamente se recuenta tres cuartas partes de la elección del domingo. Cuando los resultados del prep o del conteo rápido están muy cerrados, en esta fase de la elección se define al ganador. ¿Ya se cansaron? ¡No! Porque esto no termina aquí. Los resultados oficiales que arrojan los cómputos distritales son enviados al tribunal electoral. Ahí donde las magistradas y los magistrados tienen que resolver todas las inconformidades y reclamos que hayan presentado los partidos políticos, además de verificar que ningún aspirante haya gastado más dinero de lo permitido, así como calificar la legalidad y validez de la elección. Y entonces, ahora sí, el tribunal electoral declara de manera definitiva e inapelable al ganador o a la ganadora que recibirá la banda presidencial. Primero es el programa... Perdónenme. Este año... Híjole, perdón. No sabemos.